Little Angel Español ¡Lea! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace mu, y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Es una vaca bailadora La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace mu, y hace mu Mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene sombrero y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace mu, y hace mu 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 La vaca Lola, la vaca Lola Tiene un moño en la cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace mu, y hace mu 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 La vaca Lola, la vaca Lola come fresa y come mora La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola y hace mu y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola es una vaca encantadora La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola y hace mu y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola Y hace mu y hace mu ¡Muu! 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 ¡Sí! ¡Anote! ¡Pausa! ¡Oh! ¡Au! ¡Au! ¡Caliente! ¡Caliente! ¡Oh! ¡Au! ¡Au! ¡Ten cuidado! Usemos a Willy para saber si podemos tocar ¡Sí! Cuando tiene frío se vuelve azul, cuando tiene calor se vuelve roja ¡Sie! La silla está... ...muy caliente ¡Oh! ¡ Oh! No se toca luz A la sombra vamos ¡Ah! ¡Ja! La silla está... ¡Muy, muy caliente! ¡Oh! ¡Oh! Por aquí, a la sombra, ¡vamos! ¡Sí! El sol calienta las sillas La sombra mantiene los columpios ¡Frescos! ¡Hora de comer pizza! ¡Sí! La pizza está Muy caliente No se toca, no Hay que esperar La pizza está Muy caliente Mejor vamos A esperar ¡Ya no quema! Solo había que esperar a que se enfriara ¡Mmm! ¡Yum! ¡Oh! Cariño, necesitas un baño El agua está Muy caliente No se toca, no Hay que esperar El agua está Muy caliente Esperamos para entrar Está fría ahora Sí Willy dice que ahora puedes entrar ¡Sí! El piso está Muy, muy, muy frío A la cama voy Tengo mucho frío El piso está Muy, muy, muy frío Pronto estaremos ¡Muy calienticos! ¡Mmm! 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 ¿Estás calientico y cómodo ahora? Sí, mami Willy también ¡Mmm! Huele a galletas El horno está Muy caliente No se toca, no ¡Hay que esperar! Las galletas están Las galletas están Muy, muy calientes Entonces, niños ¡Hay que esperar! ¡Sí! Las galletas están listas ¡Sí! ¡Sí! Pero esperen, niños Porque están ¡Calientes! ¡Así es! ¡El helado enfrió las galletas! ¡Gracias, papi! ¡Eres genial, Willy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Arcoiris! Me gusta el helado, es tan rico Cremoso y delicioso, es tan rico Ven, bebé Juan, te divertirás Hora del helado, ya verás El helado es tan rico Un poco de crema deliciosa Podemos poner miel de maple Y una cereza encima ¿Cómo va? ¡Yo, yo, yo! Me encantan las paletas Son muy deliciosas Tan coloridas Como un arcoiris Hay tantos sabores Para disfrutar Quiero comer todos No sé cuál probar El helado es tan rico Súper delicioso Y colorido Amo el helado No lo puedo abrir Bingo, ayúdame ¿Dónde está el helado? ¡Miren las paletas! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Nuestro helado! Podemos hacer nuestro propio helado arcoiris ¡Qué ricas las frutas saben tan, tan bien! Son deliciosas y coloridas Aquí las pondremos Y las mezclaremos Son súper sabrosas ¡Todas probaremos! Las fresas son de color Rojo Y el mango es Amarillo El kiwi es redondo Y verde Y los arándanos Son azules ¡Oh! ¿Pero cómo vamos a hacer el helado con las frutas? ¡Buena pregunta! Hagámoslo juntos ¡Ajá! ¡Fresas! ¡Rojo! ¡Mango! ¡Amarillo! ¡Kiwi! ¡Verde! ¡Arándanos! ¡Azul! ¡Ahora es su turno, niños! ¡Fresas! ¡Rojo! ¡Mango! ¡Amarillo! ¡Kiwi! ¡Kiwi! ¡Verde! ¡Arándanos! ¡Azul! ¡Sí! Ahora los pondremos en el congelador y a esperar ¡Mmm! ¡Todo los helados están listos ya! ¡Hora de comerlos! ¡Niam, ñam, ñam! ¡Amamos el helado! ¡Es tan fácil de hacer! Con frutas deliciosas vamos a comer Son sabrosos y coloridos Como un arco iris de frutas Bingo quiere uno también Vamos todos a comer Mmm, ¿hay uno para mí? ¿Dónde estoy? Tú haces, yo hago Tú haces, yo también Si tú lo haces, si yo lo hago Lo hacemos los dos Tú haces, yo hago Tú haces, yo también Si tú lo haces, si yo lo hago Lo hacemos los dos ¿Dónde estoy? Yo quiero yo Lo haces tú Lo hago yo ¿Dónde estoy? Yo quiero yo Lo que yo hago Lo haces tú Sí, los niños están genial Tú haces, yo hago Tú haces, yo también Si tú lo haces, si yo lo hago Lo hacemos los dos Tú haces, yo hago Tú haces, yo también Tú haces, yo también Si tú lo haces, si yo lo hago Lo hacemos los dos El teléfono, yo quiero yo Lo haces, yo también Lo haces tú Lo haces tú Lo haces tú El teléfono, yo quiero yo Lo que yo hago, lo haces tú Yo también Yo también, yo también Tú haces, yo hago Tú haces, yo también Si tú lo haces, si yo lo hago Lo hacemos los dos Cocinar, yo quiero yo Cocinar, yo quiero yo Lo haces tú Lo hago yo Cocinar, yo quiero yo Lo que yo hago Lo haces tú Lo que yo hago Lo haces tú Tú haces, yo hago Tú haces, yo también Si tú lo haces, si yo lo hago Lo hacemos los dos Tú haces, yo hago Tú haces, yo también Si tú lo haces, si yo lo hago Lo hacemos los dos Afeitarse Me toca a mí Lo que haces tú Lo hago yo Afeitarse Me toca a mí Lo que yo hago Lo haces tú Lo haces tú Un poco para ti Hola amigos Bienvenidos a mi granja Vamos a divertirnos Afeitarse El viejo El viejo McDonald Tiene una granja Ia 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 O Ia Ia O Ia Ia O Y en esa granja Tiene una oveja Ia Ia O Con su ve aquí Y su ve allá Con su guía aquí Con su guía aquí Con su guía allá Con su guaca aquí Con su guaca allá Con su oinka aquí Con su oinka allá El viejo McDonald Tiene una granja Ia 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 O Y en esa granja Y en esa granja Tiene una vaca Ia 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 O Con su mu aquí Con su mu allá Con su ve aquí Y su ve allá Con su guía aquí Con su guía allá Con su guía allá Con su guaca aquí Con su guaca allá Con su oinka aquí Con su oinka allá El viejo McDonald Tiene una granja Ia Ia O Y en esa granja Tiene una granja Ia Ia O Y en esa granja Tiene un perro Ia Ia O Con su guau aquí Con su guau allá Con su mu aquí Con su mu allá Con su ve aquí Con su ve allá Con su ji aquí Con su ji allá Con su guaca aquí Con su guaca allá Con su oinka aquí Con su oinka allá El viejo McDonald Tiene una granja Ia Ia O Pintaré tu nariz color rosa Pintaré tus mejillas De blanco pintaré De marrón tus labios Ya eres un perrito Guau, guau Soy un perro Guau, guau Soy un perro Guau, guau Soy un perro Ahora soy un perrito Guau, guau, guau Pintaré tu nariz de marrón Pintaré tus mejillas rosadas Pintaré de rojo tus labios Ya eres un cerdito Oink, oink Soy un cerdito Oink, oink Soy un cerdito Oink, oink Soy un cerdito Ya soy un cerdito Oink, oink Oink, oink Cerdito Oink Cerdito Pintaré tu nariz de rojo Pintaré tus mejillas de negro Pintaré de marrón tus labios Ya eres una vaca Guau, guau Soy una vaca Guau, guau Soy una vaca Guau, guau Soy una vaca Ahora soy una vaca Guau, guau ¡Vaca! Pintaré tu nariz de negro, pintaré tus mejillas naranja, pintaré tus labios de rojo, ya eres un tigre. Soy un tigre, soy un tigre, soy un tigre, ya soy un tigre. La danza de los animales, danza de los animales, un perro, un cerdo, una vaca y un tigre, bailando felices. ¡Tigre! ¡Vaca! ¡Cerdo! ¡Perro! Pintaré tu nariz de negro, pintaré tus mejillas moradas, pintaré de rojo tus labios, ya eres un gato. ¡Miau, miau! Soy un gato, miau, miau, soy un gato, miau, miau, soy un gato, ya soy un gato. ¡Miau, miau! ¡Gato! ¡Miau, miau! Pintaré tu nariz de rosado, pintaré tus mejillas de blanco, pintaré de rojo tus labios, ya eres un ratoncito. ¡I, i, i, soy un ratón! ¡I, i, i, soy un ratón! ¡I, i, i, soy un ratón! ¡Soy un ratoncito! ¡I, i, i, i! ¡Oh! ¡Ratón! ¡I, i, i, i! Pintaré mi nariz amarilla, pintaré mis mejillas en negro, pintaré de gris mis labios, ya soy una abeja. Piz, piz, una abeja, piz, 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 una abeja, piz, piz, una abeja y ya soy una abeja. ¡Z, z, z, z! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Abeja! ¡Uh, ja, 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 ja! La danza de los animales, danza de los animales, perro, cerdo, vaca, tira, gato, ratón y abeja. La danza de los animales, danza de los animales, perro, cerdo, vaca, tigre, gato, ratón y abeja Abeja Ratón Gato Tigre Vaca Cerdo Perro Guau ¿Escucharon eso? Guau, estamos en el zoológico Amamos el zoológico, siempre hay algo que aprender Amamos el zoológico, puedes ver también Tantos animales, viven justo aquí En el suelo árboles, los verás por ahí Es un cocodrilo, por aquí veme Juan Amamos el zoológico, cocodrilos puedo ver Amo el zoológico, tiempo de aprender Tienen largas colas que usan al nadar Y tienen escamas, en el agua están Es un león Aquí estamos bebé Juan Amo el zoológico, mira el león Amo el zoológico, puedes venir a ver Altos, saltan y rápido, ven, escúchalo Altos, saltan y rápido, ven, escúchalo Tienen grandes melenas Puedes venir a ver, que grande es la jirafa Tienen un cuello, ¿sabías que las jirafas Comen hojas del árbol? Comen hojas del árbol Es un elefante Por aquí cariño Amo el zoológico, y sus grandes elefantes Besan mucho, mucho más que tú Puedes venir a ver Su trompa absorbe maní, mira sus orejas También puede absorber agua, así es como se baña ¡Me está mojando! ¡Ey! ¡Miren mi trompa! ¡Oh no! El elefante se está divirtiendo Animales somos animales Hacemos sonido jugando Animales somos animales Animales somos animales Y hacemos así Mira, mira lo que hago Soy como un tornillo Animales somos animales Hacemos sonidos jugando Animales, somos animales Y hacemos así Mira, mira lo que hago Roar, roar, roar Soy un gran león Roar, roar, roar Soy un león Roar Animales, somos animales Hacemos sonidos jugando Animales, somos animales Y hacemos así Mira, mira lo que hago Masticar Soy un gran jirafa Ñam, ñam, ñam ¡Qué alto soy! ¡Wow! Animales, somos animales Hacemos sonidos jugando Animales, somos animales Y hacemos así Mira, mira lo que hago Hop, hop, hop Soy un conejo saltarín Hop, hop, hop ¡Oh! ¡Miren qué lindos animales! Hoy aprenderemos Aprenderemos dónde viven los animales ¿Dónde vive el león? ¡Yo, yo! Mi hogar es muy caluroso Muy, muy caluroso Muy, muy caluroso ¿Dónde será? ¿Dónde será? ¿Dónde será? ¿Dónde será? ¿En el polo norte? ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Sí! ¿Dónde vive el delfín? ¡Sí! Mi hogar tiene mucha agua Mucha, 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 mucha agua Es salada y fresquita Mi hogar tiene mucha, 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 mucha agua ¿Dónde será? ¡Sí! ¡Sí! ¿Dónde será? Muy verde, muy muy verde ¿Dónde será? ¿Dónde será? ¡En la cuna! ¿Y saben de dónde son los canguros? ¡Sí! Mi hogar es muy seco Muy muy seco Arena y piedras hay Mi hogar es muy seco Muy muy seco ¿Dónde será? ¿Dónde será? ¡En la cuna! ¡Muy bien niños! ¡Sí! Papi dedo, papi dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Papi dedo, papi dedo ¿Qué color es ese? ¡Color rojo, color rojo, color rojo! Mami dedo, mami dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Mami dedo, mami dedo ¿Qué color es ese? ¡Color verde, color verde, color verde es! ¡Color azul, color azul! ¡Color azul es! Hermano dedo, hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo ¿Qué color es ese? ¡Color verde, color verde, color verde es! Hermano dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Hermano dedo, hermana dedo ¿Qué color es ese? Amarillo, amarillo, amarillo es! Bebe dedo, bebe dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Bebe dedo, bebe dedo ¿Qué color es ese? Es naranja Es naranja, Es naranja, naranja es! ¡Gracias! Hoy lo vamos a pescar, a pescar, a pescar Y un deseo pedirás y un pez logras atrapar Y si sientes un baile pescaste un pez, pescaste un pez Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, súbelo a la barra Hoy lo vamos a pescar, a pescar, a pescar Y un deseo pedirás y un pez logras atrapar Y si sientes un baile pescaste un pez, pescaste un pez Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, súbelo a la barra Hoy lo vamos a pescar, a pescar, a pescar Y un deseo pedirás y un pez logras atrapar Y si sientes un baile pescaste un pez, pescaste un pez Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, súbelo a la barra Hoy lo vamos a pescar, a pescar, a pescar Y un deseo pedirás y un pez logras atrapar Y si sientes un baile pescaste un pez, pescaste un pez Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, súbelo a la barra Hoy lo vamos a pescar, a pescar, a pescar Y un deseo pedirás y un pez logras atrapar Y si sientes un baile pescaste un pez, pescaste un pez Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, súbelo a la barra ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Guau! ¡Guau! ¡Miren este lugar, chicos! ¡Guau! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, qué lindos patitos! ¡A divertirnos! Cinco patitos salieron a nadar. Están piscando agua para caler. Mami dice, ¿alguien falta acá? Solo cuatro patos puedo contar. ¡Oh! ¡Me falta uno de mis patitos! ¡Estamos aquí! ¡Lo hicimos, Juan! ¡Ah! ¡Cuac, cuac! Cinco patitos salieron a nadar. Salpiscando agua para caler. Mami dice, ¿alguien falta acá? Solo tres patos puedo contar. ¡Me faltan dos patitos! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! Tienco patitos salieron a nadar. Salpicando agua para caler. Mami dice, ¿alguien falta acá? Solo dos patos puedo contar. ¡Oh! ¡Me faltan tres patitos! ¡No! ¡Esto es tan divertido! ¡Cuac, cuac, cuac! Cinco patitos salieron a nadar Salpicando agua al patalear Mami dice, ¿alguien falta acá? Solo un pato puedo contar ¡Oh, no! ¡Me faltan cuatro patitos! ¡Somos patos pirata! ¡Yohoy! ¡Naveguemos hacia allá! Cinco patitos salieron a nadar Salpicando agua al patalear Mami dice, ¿qué pasó acá? Ninguno de mis patos está ¡Oh! ¡Me faltan mis cinco patitos! ¡Oh! ¿Dónde estarán? ¡Cariño! ¡Ahí vamos! ¡Guau! ¡Guau! Y a la oficina caerán Cinco patitos dicen, cuac, cuac, cuac Y usan un río dispar ¡Cuac, cuac! ¿Quién quiere malteada, patitos? ¡Yo! ¡Cuac, cuac! ¡Y yo! ¡Oh! Cinco patitos salieron a jugar Se divirtieron y nadaron sin parar Tomando malteadas dicen, cuac, cuac, cuac ¡Felices que a disfrutar! ¡Mmm, rico! ¡Cuac, cuac! Mira, mami, una oveja negra ¿Me la compras, por favor? ¡Oh! ¡Mmm! Bebé oveja negra Tienes lana hoy Sí, señor, sí, señor Tres sacos le doy Una para el dueño Y para doña Inés Otra para el niño Que en el camino ves Bebé oveja negra Tienes lana hoy Sí, señor, sí, señor Tres sacos le doy ¡Oh, no, Nico! ¿Botaste las flores? ¡No fui yo, mamá! Esto parece una tarea Para Detective Nico ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! Bebé oveja negra Tienes lana hoy Sí, señor, sí, señor Tres sacos le doy Una para el dueño Y para doña Inés Otra para el niño Que en el camino ves Bebé oveja negra Tienes lana hoy Sí, señor, sí, señor Tres sacos le doy ¡Qué desastre! ¿Tus juguetes hicieron esto? ¡Oh! ¡No fui yo! ¡Ajá! Resolveré este misterio ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! 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 Para el niño Que en el camino ves Bebé oveja negra Tienes lana hoy Sí, señor, sí, señor Tres sacos le doy ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Qué pasó acá? No te preocupes, Sofí ¡Oh! ¡Ajá! ¡Mmm! Tenemos una pista Bebé oveja negra ¡Oh! 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 ¡Ja! Bebé oveja negra Tienes lana hoy Sí, señor, sí, señor Tres sacos le doy Una para el dueño Y para doña Inés Otra para el niño Que en el camino ves Bebé oveja negra Tienes lana hoy Sí, señor, sí, señor Tres sacos le doy ¡Oh! ¡Nico, mira! ¡Mmm! ¡Oh! 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 ¡Mmm! ¡Guau! ¡Jajaja! Juan, detente Mira lo que pasó ¡Oh! No te preocupes, Juan Yo lo arreglo ¡Aquí está! ¡Tu oveja negra Está como nueva! ¡Gracias, mami! ¡Ja, ja, ja! 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 Ovejita negra Tienes lana hoy Sí, señor Tres bolsas tengo yo Una para el amo Una para la dama Y una para el niño Que ayuda en la granja Ovejita negra Tienes lana hoy Sí, señor Tres bolsas tengo yo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ovejita negra Tienes lana hoy Sí, señor Tres bolsas tengo yo Una para el amo Una para la dama Y una para el niño Que ayuda en la granja Ovejita negra Tienes lana hoy Sí, señor Tres bolsas tengo yo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ovejita negra Tienes lana hoy Sí, señor Tres bolsas tengo yo Una para el amo Una para la dama Y una para el niño Que ayuda en la granja Ovejita negra Tienes lana hoy Sí, señor Tres bolsas tengo yo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ovejita negra Tienes lana hoy Sí, señor Tres bolsas tengo yo ¡Hemos llegado, niños! ¡Hola! ¡Bienvenidos a la granja de niños! Ovejita negra, tienes lana hoy Sí señor, sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo, otra para la dama Y una para el niño que ayuda en la granja Ovejita negra, tienes lana hoy Sí señor, sí señor, tres bolsas tengo yo ¡Te tengo! Ovejita rosa, tienes lana hoy Sí señor, sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo, otra para la dama Y una para el niño que ayuda en la granja Ovejita rosa, tienes lana hoy Sí señor, sí señor, tres bolsas tengo yo Ovejita violeta, tienes lana hoy Sí señor, sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo, otra para la dama Y una para el niño que ayuda en la granja Ovejita violeta, tienes lana hoy Sí señor, sí señor, tres bolsas tengo yo Ovejita negra, tienes lana hoy Sí señor, sí señor, sí señor, tres bolsas tengo yo Sí señor, sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo, otra para la dama Y una para el niño que ayuda en la granja Ovejita negra, tienes lana hoy Sí señor, sí señor, tres bolsas tengo yo ¡Ajá! Atrapa la pelota Juan Juan, ven a resbalarte conmigo ¡Ya! No, no Estoy muy asustado, la escalera es alta No me puedo resbalar sin la escalera trepar Yo te puedo ayudar, a mí me encanta trepar De nuevo lo voy a intentar, si al suelo llego a parar Y treparemos juntos, juntos vamos a trepar Un paso a la vez, no te tienes que apurar Subiremos la escalera hasta llegar al final Es muy fácil, un, dos, tres, que ahora me voy a resbalar Estoy algo preocupada, el tubo se va muy alto Tengo miedo a atrapar lo que pasa si al suelo caigo Hola pequeña araña, a ti te gusta atrapar Podríamos subir juntas, te gustaría acercar Y treparemos juntas, juntas vamos a trepar Un paso a la vez, un paso a la vez, no te tienes que apurar Tal vez si vamos juntos, lo podría lograr Quieres acompañarle al pasamanos trepar Nos balanceamos juntos, de aquí para allá Una mano a la vez, una mano a la vez, no te tienes que apurar Por el pasamanos hasta llegar al final Es muy fácil, un, dos, tres, y lo pudimos lograr La red de trepar es muy grande, la más grande del lugar Tenemos que ser valientes y a lástima queremos llegar Nosotros podemos hacerlo, verás que fácil es Si juntos permanecemos, no tenemos por qué temer Llegamos con las arañas, ellas nos van a ayudar Hacemos un buen equipo, suelo, mírannos escalar Llegamos, nos colgamos en la red de trepar Lichy Lichy Araña nos va a acompañar ¡Guau! Eso se ve divertido, pero es hora de ir a casa ¡Sí! Es hora de ir a casa, luego de jugar Muchos se han divertido, jugando de aquí para allá Hicieron amigas arañas, nos ayudaron a trepar Ahora es tiempo de ir a hacer, después vamos a regresar Adiós, Itzi, Bitzi Araña, muchas gracias por ayudar Aquí perdamos el miedo y con nosotros trepar Cómo nos ayudaron, ahora nosotros también En su casa las dejamos, regresar otra vez ¡Gracias! ¡Chao, chao, arañas! ¡Gracias por jugar con nosotros! Uno, dos, tres, cuatro, cinco cañas de pescar Déjame ayudar ¡Hier, jaj, 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 jaj! ¡Ooooh! Un, dos, tres, cuatro, cinco cañas de pescar Tres, tres, seis, siete, ocho, nueve, diez Lo voy a soltar después Porque es que lo sueltaste Quiero que nadie se haga grande Crecer y ser fuerte es El deseo de cada pez Un, dos, tres, cuatro, cinco Un cangrejo atrapé Seis, siete, ocho, nueve, diez Lo voy a soltar después ¿Por qué hiciste eso, Nico? Porque quiere regresar Y nadar junto al pez Que regresamos también Hay que cambiar Un, dos, tres, cuatro, cinco Un caracol atrapé Seis, siete, ocho, nueve, diez Lo voy a soltar después ¿A dónde fue el caracol? Hasta el fondo llegó A encontrarte con el pez Y el cangrejo también ¡Yo, yo, yo! ¡Ok! Un, dos, tres, cuatro, cinco Algo vivo atraparé Seis, siete, ocho, nueve, diez Las algas regresaré Quiero atrapar un pez Eso es lo que quiero hacer No dejes de intentar Pronto lo vas a lograr Un, dos, tres, cuatro, cinco Quiero atrapar un pez Seis, siete, ocho, nueve, diez Luego lo regresaré Porque es que lo soltaste Quiero que nada Y se haga grande Crecer Y su fuerte es El deseo de cada pez Soy yo, Miss Hannah ¿Les gustaría ver dinosaurios de verdad? ¡Sí! Va a ser muy divertido, bebé Juan Hace muchos años Los dinosaurios Iban por todo el mundo Nacían pequeños de sus huevos Pero luego crecían mucho Hay huevos de dinosaurios Escondidos por toda la habitación ¿Pueden ser cazadores de dinosaurios Y encontrar los huevos? ¡Sí! ¡Sí! Somos cazadores De dinosaurios Y sus huevos Nos han buscado Mi nuevo Ya me encontré Los encontramos ¡Ya! Abramos los huevos de dinosaurio Mi dinosaurio tiene dientes grandes Es un tiranosaurio Rex El mío tiene una espalda grande Es un estegosaurio El mío tiene garras grandes Es un velociraptor Mi dinosaurio tiene aires Es un pterodáctilo Hace muchos años Rellenaron Fueron grandes Y fuertes Caminaban dando Grandes brazos Eran grandes Y pesados Ustedes también Pueden ser dinosaurios Aquí vienen unos dinosaurios De verdad ¡Wow! ¡Genial! ¡Soy un dinosaurio Rex! Soy un dinosaurio Mírenme Y mis dientes Grandes son Mis brazitos Los puedo mover Un tiranosaurio Fuerte soy ¡Soy un estegosaurio! ¡Qué genial! ¡Wow! 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 Un estegosaurio Grande soy Y mi espalda Tiene bultitos Tengo una cola Pumpea Y las plantas Como yo ¡Soy un velociraptor! ¡Yay! ¡Wow! 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 ¡Velosiraptor! ¡Fuerte soy! ¡Grandes garras Tengo yo! ¡Soy inteligente Y rápido! ¡No me atrapan! ¡Soy veloz! ¡Mmm! 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 ¡Ven que tan rápido es el velociraptor! ¡Soy un periodactilo! ¡Soy un periodactilo! ¡Yay! 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 U cooler El entero dactilo soy yo Tengo un pico con dientes Con mis balas yo puedo volar Hasta el cielo voy a llenar Han estado excelentes pequeños dinosaurios ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh niños! Tengo una sorpresa para ustedes Hola niñas y niños Tengo un pequeño amigo verde conmigo ¿Les gustaría conocerlo? ¡Oh! ¡Sí! Es Larry la lagartija Con su larga cola Y al tocar su piel las escamas se notan Es algo duro Pero está bien Porque él muy amable es ¿Quién más quiere intentar? ¡Guau! 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 Sientan bien su piel ¡Guau! 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 Los reptiles son geniales Tortugas, ranas y cocodrilos Los reptiles pequeños y grandes Todos los van a querer Mi próximo amiguitos Mi próximo amiguito tiene una piel muy colorida ¿Quisieran conocerlo? ¡Sí! Es Camila Camaleón Ella es muy muy genial ¡Sí! ¡Sí! Se ve verde pero espera Que de colores cambia ella ¿Vieron su cambio de color? ¡Sí! 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 ¿No fue genial? ¡Sí! 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 Los reptiles son geniales! Tortugas, tortugas, ranas y cocodrilos Los reptiles pequeños y grandes A todos los quiero yo El siguiente amiguito es un gracioso compañero ¿Lo quieren conocer? ¡Sí! Es Freddy La pequeña rana Se puede ver un poco extraña Sus sonidos son muy divertidos Le encanta nadar y le gusta saltar ¿Lo vieron saltar? ¡Sí! 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 ¿No fue genial? ¡Sí! 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 Los reptiles son geniales Tortugas, ranas y cocodrilos Los reptiles pequeños y grandes A todos los quiero yo Ok, tengo un reptil más para mostrarles ¿Están listos? ¡Sí! Anita la tortuguita Ella es Y muchas hojas le encanta comer En el suelo muy lento va Pero en el agua más rápido irá ¿La vieron nadar? ¡Sí! 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 ¡Muy rápida fue! ¡Sí! ¡Sí! Los reptiles son geniales Tortugas, ranas y cocodrilos Los reptiles pequeños y grandes A todos los quiero yo ¡Hora del pastel! ¡Ja, ja, ja! ¡Yeah! ¡Un cocodrilo! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¿Quién está listo para plantar algunos arbolitos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! Plantemos árboles con las herramientas Cava, cava, solo tú y yo Crecerán, solo espera y mira Troncos grandes y hojas bonitas Plantemos árboles en el suelo Capemos con nuestras herramientas Aquí es donde crecen los árboles Creciendo vanitas ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿A dónde fue Bebé Juan? ¡Aquí estoy! ¡Ja, ja, ja, ja! Cava un lugar para nuestros árboles Haz un hogar para cultivarlos Crecerán como tú y yo Serán grandes, solo espera Los árboles albergan seres vivos Mariposas y bichos con alas Cava, cava y a divertirse Todos plantemos árboles Guau, encontraste una mariquita Cava, cava conmigo Todos plantando árboles Aves y ardillas, ven aquí Muy arriba en las hojas Los árboles también nos pueden dar fruta Como manzanas y otras más Las aves vuelan hacia las hojas Pájaros y abejas viven aquí ¡Ja, ja, ja! Es momento de plantar nuestros árboles En el suelo tienen que estar Aquí es donde crecerán Creciendo van y van ¡Ja, ja, ja! Miren, plantamos nuestros árboles Estamos muy orgullosos ¡Ja, ja, ja! Todavía son muy pequeños Pero serán grandes y altos Ahora tenemos que cubrir el fondo de los árboles Colocando tierra nuevamente en los agujeros Está bien ensuciarse ¡Ja, ja, ja! Rellena los agujeros que hicimos Ponle un poco de tierra adentro En el suelo los árboles crecen Disparando van y van Pisa, pisa, pisa el suelo Empuja la tierra hacia abajo Es divertido plantar en el suelo Entonces tenemos que limpiar los árboles Los árboles necesitan agua para queser Vamos a darles un trago Es tiempo de limpieza ¡Achú! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ni Dios esperen que al estornudar Se quedan los gérmenes en sus manos Sus manos siempre deben lavar Y no se enfermarán Ya no gérmenes váyanse Vamos a lavarnos muy, muy bien Los combatiremos usando jabón Ya estamos limpios ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Están listos para su clase de karate? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Luchamos por los gérmenes! Somos karatecas No nos ganarán Les ganamos usando agua y jabón Y muy limpios quedamos Veamos sus manos Oh, no están muy sucias Y van a tener que lavarse bien Los combatiremos usando jabón ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos limpios! ¡Buen trabajo lavándose las manos! Ahora al parque, mami ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora que nos lavamos las manos Podemos salir a jugar y correr Podemos ir al parque a jugar ¡Esto es genial! Niños, vengan, es hora de comer Pero sus manos están con gérmenes Los combatiremos usando jabón ¡Ya! ¡Estamos limpios! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¿Ahora les gustaría jugar fútbol? Pateamos muy lejos A los gérmenes Es muy divertido Mantenerse limpios Nuestras manos dos Lavamos muy bien Muy limpios ¡Quedamos bien! ¡Mmm! En sus manos tienen muchos gérmenes Pueden enfermarse Si no se lavan bien Los combatiremos usando jabón ¡Ya estamos limpios! ¡Ay! ¡Buen trabajo! Ahora, ¿quién quiere un poco de helado? ¡Sí, sí, sí, por favor! ¡Yo, yo! ¡Yam, yam! Es tiempo de ir por helado ¡Yam, yam, yam, yam! Me gusta mucho el helado Tenemos que elegir Un sabor Pero queremos comer todos Ya sabemos que tenemos que lavarnos Cada vez que vamos a comer Nos lavaremos usando jabón ¡Ya estamos limpios! ¡Tomen eso, gérmenes! ¡Sí, sí, váyanse! ¡Ja, ja, ja! Vamos a patinar sobre hielo Cascos puestos y nos protegemos Amo patinar ¡Sí, sí, sí, sí! Es tan divertido Patinemos juntos Nos divertiremos ¿Listo para intentarlo, bebé Juan? ¡Tengo miedo! No te preocupes Estaré aquí contigo De la mano patinemos juntos Un pie a la vez patinemos juntos Muy bien, bebé Juan Lo haces genial Lo haces genial Sigue patinando Pero ten cuidado ¡Más no! Está bien, cariño Lo haces genial Esto te ayudará a sostenerse Esto te ayudará a sostener Estoy bien Estoy bien Doy, doy, doy vueltas como una bailarina Miren, 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 ver Es tan divertido patinar Y girar así Vamos juntos A patinar Vamos juntos A patinar ¿Quieres venir conmigo A hacer otro intento? ¡Sí! Muy bien, bebé Juan Así se hace Patina súper bien Así se hace Mirenme Cómo lo hago Patina solito Está divertido ¡Hurra! ¡Sí! ¿Quién tiene ganas de jugar hockey? ¡Sí! ¡Nosotros! ¡Nosotros! Vamos a jugar todos al hockey Patinar sobre el hielo Es muy divertido Tira al arco Harás un gol Has hecho un gol A papá ¿Cuál? ¡Sí! 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 ¡Nosotros! ¡Auch! ¡Pica, pica! ¡Auch, me! ¡Pica, pica, pica! ¡Pica, pica, pica! ¡Pica, pica, pica! ¡El brazo! ¡Mami, ayuda! ¡Por favor! ¡No me puedo parar de rascar! ¡Oh, cariño! ¡No te rasques, cariño! ¡No te rasques, que es peor! ¡Pongamos la loción! ¡Para que te sientas bien! ¡Sí! ¡Oh! ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh, oh! ¡Auch, me! ¡Pica, pica, pica! ¡Pica, pica, pica! ¡Pica, pica, pica! ¡La pierna! ¡Papi, ayuda! ¡Papi, ayuda, por favor! ¡No me puedo pararte rascar! ¡Te ayudaré a estar mejor! ¡No te rasques, por favor! ¡Un poco de agua y loción para que te sientas bien! ¡Gracias, papi! ¡Gracias, papi! ¡Oh! ¡Pica, pica, pica, pica! ¡Oh! 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 De rascar te hará sentir muy mal! ¡Un poco de loción para que te sientas bien! ¡Mmm! ¡Frutillas, deliciosas! ¡Auch, me pica, pica, pica! ¡Pica, pica, pica! ¡Pica, pica, pica! ¡El cuello! ¡Niños, ayuda, por favor! ¡No me puedo parar de rascar! ¡Oh! ¡Oh, papá! No te rasques, te ayudaremos a estar mejor Esta loción te hará mejor Para que te sientas bien ¡Oh! ¡Gracias, amiguitos! ¡Oh! 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 Bebé quiere moverse ¡Oh! 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 ¡Lo está haciendo! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos! ¡Oh! Bebé quiere moverse Bebé quiere gatear él quiere jugar con el balón Sigue intentando, bebé Juan Nosotros te vamos a animar Sé que puedes, bebé Juan Sí, puedo Ya puedes gatear ¡Mmm! ¡Muy rico, mami! ¡Yo quiero galletas! Bebé quiere galletas Bebé quiere comer Bebé quiere pararse a comer Bebé está bien Si te caes De una silla te puedes ayudar Sé que puedes, bebé Juan Sí, puedo Solo te puedes andar ¡Eso es, bebé Juan! ¡Puedes caminar! ¡Lo estás haciendo! Bebé quiere andar ¡Andar! Quiere caminar ¡Andar! No te pones, bebé Lo harás bien Bebé está bien Si te caes Solo sigue intentando Sé que puedes, bebé Juan Sí, yo puedo Puedes ir con los muebles Cariño, muéstrale a papá Cómo caminas Ya puedes cruzar La habitación Haz que el carro haga Rum, rum, rum Bebé está bien Aquí estaré Puedes afectar No hay nada que tener Sí, sé que puedes, bebé Juan Sí, puedo Tus primeros pasos das Lo hiciste, bebé Juan Tus primeros pasos ¡Bien! ¡Bebé Juan está caminando! Te llama caminar Y quiere jugar Puedes correr Está bien Bebé es genial Corre sin parar En la mañana Solo sabías gatear Sé que puedes, bebé Juan Sí, puedo Puedes correr y gatear Bien hecho, cariño Sí, yo puedo Astronautas Sofí y bebé Juan ¿Están listos? Sí, capitán Miren aquí Un centro espacial Genial Un astronauta Quiero ser Y el espacio ver Astronautas hay que ser Volvemos en un cohete Ponte las botas Ponte los guantes Ponte tu traje Y vámonos Astronautas hay que ser Volvemos en un cohete ¡Guau! ¡Mira ese cohete! ¡Guau! ¡Tripulación! ¡Tenemos una misión! ¿Sí, capitán ¿Sí, capitán? ¡Tenemos una misión! ¡Sí! ¡Guau! ¡Guau! En el aire hay que flotar Como si fuera el espacio Hacer trucos es genial Ser astronauta es genial ¡Oh, no, oh, no! Mis dulces flotan No quiero perderlos Astronautas hay que ser Volvemos en un cohete Muy bien, equipo Completaron la misión Son los mejores astronautas ¿Listos para la siguiente misión? ¡Hora del túnel de rocas! ¡Sí! ¡Sí! El cohete hay que explorar Hay mucho para observar Hacemos un gran equipo Hay tanto para ver y hacer Espérenos, que rápido Los astronautas rápido van Astronautas hay que ser Volvemos en un cohete La siguiente misión, pequeños astronautas ¿Están listos para despegar? ¡Sí! ¡Estamos! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno, despegue! Vamos al espacio exterior En este cohete A la luna y sus estrellas En este cohete Toma el timón de lado a lado Los astronautas podemos volar Astronautas hay que ser Volvemos en un cohete ¡Lo hicimos! ¡Qué maravillosos, pequeños astronautas! ¡Estamos orgullosos de ustedes! ¡Sí! ¡Sí! Astronautas Astronautas vimos hoy Hoy fue de lo mejor Astronautas vimos hoy Por el espacio exterior ¡Sí! ¡Miren allá, chicos! ¡Wow! ¡Un cohete de verdad! Mi hermana Es la mejor Cuando crees tan como ya seré Hermano Yo y mi mejor amigo Pateará el balón Al igual que tú Hermano Yo quisiera jugar Hermana Fuerte y valiente soy Me encanta aprender Hacer deportes juntos Es tan genial Ví, tú Quiero mucho a mis hermanos Ví, tú Los mejores amigos Hacer deportes juntos Es tan genial Hey, bebé Juan ¿Quieres buscar insectos conmigo? ¡Sí! 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 Hermano Quiero explorar Hermano ¿Qué quieres encontrar? Busco, busco Aquí y allá Siempre hay aventuras En cualquier lugar Hermano Hay que buscar a alguien Hermano Dime qué encontraste Mi sombrero usaré Y a través de una lupa Y a través de una lupa Yo seré Aquí siéntate Aquí siéntate A nuestros amigos Les gusta también Tomar el té divertido Si estás tú Hermana Qué divertido es Reír, comer Y tomar el té Ver y compartir con los demás Las reuniones son para pasarlo Genial Dí, tú, mi hermana Dí, tú, mi hermana es la mejor Dí, tú, mi mejor amiga es Tomar el té junto a ti Es genial Dibujemos y pintemos juntos Sí, sí, sí Hermano Hagamos un paisaje Hermana Amarillo Amarillo Es muy liberte Dibujemos todo lo que hicimos hoy Dibujar juntos es lo mejor Una historia para compartir Más imágenes por doquier Juntos nos encanta creer Mi hermano y mi hermana son tan genial Ti y tú quiero mucho a mis hermanos Ti y tú mis amigos ellos son Mi hermano y mi hermana son tan genial